Tenemos el enorme gusto de encontrarnos con Alberto Ferral y Alberto Ferral es el fundador de la ULA, estamos aquí mismo. Cuéntanos, ¿qué es la ULA? Bueno, hace aproximadamente unos 29 años, en una oportunidad casualmente sobre el cambio climático, estando en Londres, pude observar que en la Universidad Nacional de Londres decía educación no formal. En un momento determinado me llamó la atención de este concepto tan particular de qué era la educación no formal. Entonces dijo, no, la Universidad busca la forma de que aquellos elementos comunes que la sociedad demanda permanentemente, ya sea por sus arreglos culturales o bien por modificaciones de nuevos paradigmas sociales, solicita conocimiento o algunos temas en particular a ser desarrollados. En aquel entonces estaba el principio donde comenzábamos con el tema del cambio climático y vi que había un curso de la información de discurso. Y esto era para, no como una estructura de educación formal para obtener un título, sino que iba a ser un aporte en la Universidad hacia la sociedad. Cuando llegué nuevamente a mi ciudad, a Córdoba, siendo Secretario de Ambiente de la Ciudad, le comenté al señor alcalde de esta situación y qué novedoso que era el hecho de que una universidad se dedicara también a una educación no formal frente a la demanda social. Le pareció una idea excelente y casualmente averiguando un poco, conocimos que había una ya fundada que se llamaba Universidad Libre del Ambiente en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Me mandó a Curitiba, conocí su funcionamiento, las características de ella, volvimos y fundamos esta casa, Universidad Libre del Ambiente para la sociedad de Córdoba, para que el vecino esté informado. Y acá se dictan cursos de distintos niveles y capacidad, hasta también con algunos convenios con universidades locales para dar algunas diplomaturas ya un poco más específicas en distintos temas. Pero la ULA está trabajando fuertemente con la ciudadanía de la ciudad en el cuidado del ambiente todos los días. Es una universidad que tiene casi 30 años. 30 años de educación no formal. ¿Y qué pasó en estos 30 años? Bueno, los distintos alcaldes, no todos fueron, digamos, entusiastas del tema ambiental, pero en las últimas gestiones, sobre todo en los últimos 10 años, ha habido un reconocimiento al tema ambiental y se ha hecho una gran recuperación del espacio físico que tenía este edificio. Hoy en día es totalmente reestructurado, infraestructura nueva, etcétera, y se acopla a través de un puente que tiene aproximadamente 100 metros, que abarca dos o tres plazas y se ha llamado Parque Rubén Martín, que fue el primer pionero en ambiente en la ciudad de Córdoba y une el Jardín Botánico con esta universidad libre. Esta sala lleva tu nombre, Alberto Ferrar, ¿qué imagen te llevas de ti mismo aquí? No, uno nunca se imagina un reconocimiento de este tipo, ni tampoco lo esperamos, ¿no? A veces cuando me anunciaron esto, me habían invitado a un acontecimiento de los 29 años de la fundación de esta universidad y, bueno, en un acto determinado, el alcalde prendió una placa y apareció mi nombre. Bueno, no sabía qué decir porque no estaba preparado. Les dije, si hubiera sabido, invita a toda la familia. ¡Qué bonito! Esta sala es un puente, en realidad. Se llama puente, es el puente de contacto, tiene una capacidad aproximadamente para 100 personas y está construida en una infraestructura de madera con un cimiento de cemento muy importante que soporta aproximadamente hasta 150 personas en la sala. Acá se han hecho, bueno, une las distintas aulas que tiene el complejo y casualmente en este momento está invitándose clases de jardinería, ¿no? Pero siempre hay algún tipo de actividad, huertas orgánicas y participa gente que tiene interés de tener conocimientos básicos en algún tipo de actividad que puede realizar en su casa. Y sin querer, estamos trabajando muy fuertemente con el municipio en este momento, desde la cátedra UNESCO, a la cual dirijo, en seguridad humana, para los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto nos ha dado una apertura muy grande para con la sociedad. Hemos hecho más de 3.500 encuestas en vecinos como para saber qué pronósticos veían de la sociedad frente a los 17 objetivos ODS. Una vez terminado ese trabajo, donde hicimos el diagnóstico, propusimos acciones y este año estamos ya en programas precisos que tiendan a dar soluciones a estos objetivos que nos hemos planteado. ¿Y por qué es tan importante que la ciudadanía tenga su propio aprendizaje y se mantenga actualizada? Es importante porque nuestros organismos internacionales han luchado mucho con los objetivos muy específicos, pero que no se han hecho reversibles. En 1972, en Estocolmo, se hace la primera cumbre de la Tierra y se le pide a los gobiernos centrales por un informe científico que había que la Tierra era una vela que se iba consumiendo en sus recursos naturales no renovables y que a su vez teníamos un problema de la contaminación. Pasaron 20 años, Río más 20, otros 20 años más y se vieron que los objetivos no se cumplían. En el año 1992, se le pide a los alcaldes que estaban más cerca de la gente y en el 20 años más tarde, se le pide ahora a la gente que actúen directamente que pueden encontrar una solución al problema que tenemos con el ambiente, el cambio climático, las inmigraciones y todo aquello que hace que no tengamos una vida digna y sustentable hacia el futuro. ¿Y los objetivos del desarrollo sostenible ayudan en este aprendizaje? No hay duda que están muy bien planteados, dan objetivos centrales, pero bien específicos en las actividades que debemos realizar y cada uno con un pequeño granito de arena podemos llegar a hacer el desierto. Pero no dejando un desierto en la Tierra, sino en el vergel con que lo hemos recibido. ¿Y qué significa la ULA para Córdoba? La ULA ha sido una participación de la ciudadanía en la actividad ambiental. La ciudadanía se informa, toma conciencia de la problemática, la discute y busca a través de acciones la ULA encontrar hasta premios. En este momento estamos buscando el barrio sustentable. Entonces estamos organizando a la sociedad para que a través de los distintos centros vecinales puedan tener la oportunidad de presentar un proyecto de barrio sustentable y damos premios para eso. Por ejemplo, exhibiciones de impuestos. ¿Y cómo se hace una investigación que lleva más de 3.500 encuestas? Muchos becarios seguramente participando y con un presupuesto que es bastante modesto. Sí, es modesto porque siempre dependemos de eso. Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar durante ya cuatro años con ocho becarios permanentes que tienen un horario de 20 horas semanales y con ellos trabajo en distintas disciplinas porque son estudiantes de último grado de distintas disciplinas. Estoy en el ordenamiento ambiental, por ejemplo, con gente de arquitectura. Hago con gente de la licenciatura en gestión de ambiente todo lo que hace a la regulación y normativa dentro de la ciudad para proponer nuevas propuestas. Y así sucesivamente haciendo uso de comunicación, informaciones gráficas, etc. Y eso me ayuda mucho y nos ha permitido que hoy en día con las herramientas que tenemos de la estadística nos permita encontrar a futuro ciertos elementos que son concordantes que permitan al vecino encontrar similitudes donde puedan hacer acciones comunes. Estamos hablando de la ULA en el centro de la ciudad con un puente que la une a otras plazas de 100 metros. Cuéntanos cómo sirve la ULA también como un pulmón para la ciudad. Bueno, es importante porque es como si fuera un monumento. Normalmente si nosotros decimos bueno, cómo identificamos la ciudad de Buenos Aires decimos un obelisco que está plantado en un lugar determinado de la ciudad. La ULA y el jardín botánico son dos monumentos que significan el cuidado del ambiente en todo su concepto. Y lo valorizan mucho los vecinos dado que tenemos todo un parque muy muy grande de muchísimas hectáreas junto con el parque Kempes que es donde está el estadio de fútbol la escuela de deporte al frente el parque Güemes y más hacia el fondo a la orilla del río el parque San Martín y el parque Martín que fue nuestro intendente el alcalde que yo fui funcionario de él de aquel entonces hace más de 30 años. ¿Cómo se diseñó la ULA? Porque en realidad estamos viendo un edificio muy bonito sustentable. El arquitecto que hizo esto era el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad desgraciadamente murió en un accidente aéreo de La Lapa que fue famoso acá en Argentina y él fue el que diseñó esto en muy particular. Esto era todo si ustedes les comentan no lo pueden creer pero este era un residuo de desperdicio y basura orgánica asilo abierto. Entonces que eran terrenos municipales y con el intendente se resolvió limpiar todo este sector se levantó todo este basural y acá se construyó la ULA. ¿En cuánto tiempo se hizo? Y más o menos dos años llevó sobre todo el tiempo más importante lo llevó el levantamiento del basural. ¿Y cómo se mantiene en estos tres años? Y se mantiene porque depende de la Municipalidad de Córdoba tiene un presupuesto determinado tiene un cuerpo docente aproximadamente de 12 docentes que editan distintos tipos de cursos y están permanentemente en contacto con los centros vecinales de la ciudad. No solamente la gente viene a visitar o seguir cursos la gente viene a disfrutar de... Sí, tiene un espacio público que es invadido a los fines de semana la gente viene a hacer su recreo en todo el parque botánico como también en la parte alta de la ULA que tiene un mirador muy hermoso hacia la ciudad. Así que es un lugar donde el vecino ha ocupado este espacio público. Se habla mucho ahora de paisajismo, también se habla de ese cambio estético hacia especies nativas. ¿Ha cambiado algo en estos 30 años? Sí, acá desde la ULA se editan cursos muy especiales de flores y cultivos nativos. Hay departamentos de cuerpos guardaambientes honorarios de la propia municipalidad que plantan árboles muy particulares, tienen viveros propios en la municipalidad para atender ese tipo de árboles y las plazas tratan de tener árboles autóctones de la provincia de Córdoba dado que es bastante particular porque son semiáridas y no todos los árboles que se puedan poner en una plaza tienen resistencia. El árbol más característico es el algarrobo, el apacho, etc. ¿Y cómo impacta la existencia de la ULA a nivel global? ¿Qué tipo de cooperación hay? Bueno, tenemos cooperación a través de intereses que puede haber de distintos cursos que se dictan. Hay convenios que se han también con otras universidades para que se dicten clases, prestan profesores, asignan asignaturas que la ULA no tiene o que no tiene posibilidad de ofrecerla y a su vez hace estudios en particular y convenios con universidades para llevar adelante proyectos nuevos. Siempre hay un diálogo permanente con las universidades. Córdoba tiene seis universidades de las cuales cuatro son privadas y dos son públicas y permiten esa relación permanente tener un contacto importante con la academia. Y Córdoba es una ciudad universitaria, más del 10% de su población es universitaria. Para el tema del cambio climático, ¿cómo puede ayudar la ULA? Bueno, hacemos una guía, tenemos una guía muy particular que se llama Guía del Vecino donde están los objetivos del Milenio, objetivos de desarrollo sustentable para el 2030 y en ello está plasmado los objetivos específicos y a su vez algunos ejemplos en particular. Por ejemplo, ahorre agua, cómo anda su heladera o cómo está funcionando su coche, a dónde debo llevar la basura, qué hacemos con las pilas, etcétera, etcétera. El ciudadano que ama su tierra ama también el planeta y lo cuida. Por supuesto, no debe haber arraigo más importante que pisar el suelo donde uno ha nacido. Por eso, uno tiene una tonada y una expresión en el lenguaje muy particular que no sabemos si las tomamos de la brisa del viento o del canto de los pájaros. Pero, gracias a Dios que tenemos la posibilidad de tener ese arraigo particular. Por eso, siempre decimos que el arraigo natural de lo que uno pisa todos los días en su propia tierra no se pierde nunca, estemos donde estemos. Alberto Ferral, te agradecemos mucho tanto tu presencia aquí en tu sala como toda tu actividad a lo largo de estos años y todo tu compromiso no solamente hacia tu tierra, sino hacia nuestra tierra, el planeta. debemos dejar o tener en cuenta que vivimos en un maravilloso mundo ancestral, pero debemos cuidarlo porque futuras generaciones corren el riesgo de no disfrutarlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.